El centro que ha sacado ya Edgar en el toque sobre el costado, Pedri, ahora Rafinha al centro, que llega a la cabeza, ¡Gol! ¡Kristensen! ¡Gol! Cuando recibe ahí en el pico del área, con rosca, con la pierna izquierda, es un balón muy complicado porque va a la espalda de la defensa, pero por delante del arquero, es una zona prácticamente indefendible, normalmente es Lewandowski el que acostumbra aprovechar estos servicios, pero ahí aparecían los dos centrales del Barcelona, Araujo y Kristensen, fue el danés el que consigue ver portería y es su primer gol, Fernando, desde el año 2017.